Siempre es un placer estar de este lado, bienvenidos a el GabiUcast. Durante el evento Digifest 2021 se confirmó que Digimon tendrá un nuevo anime y un largometraje para Digimon Adventure 2. La serie se titulará Digimon Ghost Game y se estrenará en la temporada de otoño del 2021. Anunciaron nuevas figuras de Ram, Doka, Holo, Asaka Behime, Hanyu, Asuna Yuki, Lucy y Madoka. La tercera temporada de War Trigger revela un nuevo visual. La segunda temporada de Hanyu no Yasha Hime revela un nuevo video promocional. El comunicado de prensa confirmó que el estreno está programado para el próximo 2 de octubre. La tercera temporada de Honsuki no Hekoko Hou se estrenará en la temporada de primavera del 2022. Futo Tantei revela una nueva imagen promocional. El anime Yaoi, Mao, Evelogia, Nimigosa, Sageyo revela un nuevo visual. El anime original Sakugan revela una nueva imagen promocional. Blue Perrier también, una nueva imagen promocional. Orien revela su primer visual. Nonnonbiyori tendrá un Nova próximamente, incluido en la edición especial del volumen recopilatorio del manga Nonnonbiyori Remember. Tesla Note revela un nuevo visual y su fecha de estreno será en octubre. El anime Koigase Kai Seifuku no Hato D revela su primer avance. El video confirma que la fecha de estreno ha sido programada para el año 2022. En Japón, el anime KOROSHI OI revela su primer video promocional. La serie tiene su estreno programado también para el 2022. El videojuego para smartphones de Konosuba será lanzado el 19 de agosto de forma global. El anime Megaton Q Musashi revela un nuevo video promocional. Que se estrenará para el próximo 1 de octubre. Mientras que el videojuego ha fechado su lanzamiento en Japón para el próximo 11 de noviembre. El anime Girls Frontline reveló un nuevo avance. Y se confirmó que el proyecto ha fechado su estreno en Japón para el próximo 2022. Nagatoro inspira una rica Dakimakura. Lanzaron un peluche de Nezuko para tu vida cotidiana. Y finalizamos con Love Live. Ya que hoy a las 20 horas de Japón, Anime Hack TV tuvo a Soramaru con invitadas como Sayurin y Nako-chan. Y no lo sabía, F por mí. Hace unas semanas revelé que Muse y Accord sacaron una línea de figuras de acrílico. Ahora nos muestran cómo son realmente... Y sí, bonitos obviamente. Lo mismo con la caja musical. Ahora nos muestran la melodía. Y sí, lo voy a dejar completo. Hace unos días también enseñé lo que era la maqueta de Ura no Hoshi. Bueno, este es el nivel de detalle que tiene. No hubo envío especial, pero por su cumpleaños, Chica nos envió un mensaje de voz para celebrarlo. Se revelaron las portadas de los BD de los conciertos de Xiarón y Girtikis. Ahora te voy a enseñar la mercancía del segundo concierto de Xiarón. Se reveló la visual del fan and live meeting de Nishigaku. Le damos la bienvenida a los Nishigaku Bots. Han anunciado dos lanzamientos de CD más de Riera. Ambos el 27 de octubre. El OST de Love Lie Superstar y la colección de canciones exclusivas de NHK, Riera no Uta. El canal de Love Lie reveló un video de práctica del baile del opening del anime de Riera. Esta es la mercancía del opening y del ending del anime. Bandai lanzó estas pequeñas figuras de Riera. Y sí, grité al verlo, porque quiero más o menos unos 10.000. Y Messi deja atrás al Barcelona para unirse a Riera. Pará, ¿cómo que es una broma? Yo ya me compré la camiseta. ¿Me están cargando? Y finalmente, Kin-chan, ya que fue diagnosticada con un trastorno de adaptación. Los trastornos de adaptación son afecciones relacionadas con el estrés. Sufres más estrés del que normalmente se esperaría en respuesta a un suceso estresante o inesperado. Ella se enfocará en su tratamiento, por lo que no aparecerá en el Aceria First Life. Pero Sugawa y Arisha van a hacer el concierto juntas. Este dúo azareoso va a ser lo mejor. Por Kanako. Ahora sí, a seguir viendo anime. Seguir comiendo, seguir jugando, seguir durmiendo, seguir bañándose. No entendí nada de lo que dije. Bueno, nos vemos en el siguiente GabyuCast. Tu resumen semanal del mundo del anime y del manga. No entendí nada de lo que dije.